Bueno, se ha conocido finalmente el proyecto de expropiación de YPF. ¿Su opinión? Mi opinión es un acto de reafirmación del modelo que comenzó en el 2013, una forma de profundización del modelo que es lo que uno está planteando. Es un acto de reivindicación de la soberanía sobre los recursos naturales. Digamos que va en la misma línea que planteó Néstor Kirchner cuando el desenebramiento, liberaron el Fondo Moritario Internacional o después con la sanción de la nacionalización de los depósitos de los trabajadores que están administrados por la AFI-Catapé, un latrocinio, y en la misma línea de la asignación universal por hijo, digamos, con cambios estructurales profundos. Y este tiene una envergadura que la verdad no se asciende. Digamos, el símil que a uno se le ocurre inmediatamente es Malvinas, por ejemplo. Fíjese, la importancia que tiene recuperar la administración, porque los recursos son nuestros. Hay concesiones que son distintos. Digo, para que no se pongan nerviosos algunos constitucionalistas que no son químicamente puros, que seguramente tienen ideología detrás, como la tengo yo, y es bueno que haya ideología detrás de lo que una firma. Lo malo es que se oculte. Entonces, el que escucha no sabe de qué lugar se habla. O sea que vamos, realmente estamos en un camino espléndido. Y digo a los constitucionalistas porque dicen que primero hay que pagar y después expropiar. En realidad, basta con que uno pague un peso. Un peso. Y después, si no acepta el peso Repsol, se hace el juicio tal como indica la ley de formación, con el tribunal de transición. Incluso hoy escucharon a los cadáveres de Bruffau. ¿Qué quiere decir? Bruffau rima con chau. Que decía que él confía en la justicia. Bueno, que dispuso el peso en la justicia. ¿Qué opina de la presentación que hizo ayer el vice ministro de Economía en el Senado? Yo no la pude ver porque estaba trabajando. Pero me comentaron que fue magnífica. A mí no me extraña. Porque yo con estos funcionarios ahora, tengo una relación de hace más de 15, 20 años. Cuando ellos estaban... Hablo de todos. Con los que estaban en NBI, entre ellos, mi hijo mayor. O Axel Kicillof, que estaba en TNT. O sea, yo los defendía en las elecciones internas de la Facultad de la Liga Económica. O sea, conozco la valía. Fíjese. A mí me dicen doctor. Yo no soy doctor. Soy abogado. Lo que pasa es que los abogados mismos votamos y resolvimos que somos doctores. Pero para ser doctor hay que hacer el doctorado. Tanto Mariano Recalde, que tiene 40 años recién cumplidos, como Axel Kicillof, hicieron el doctorado. O sea, que no son improvisados. Los dos son militantes de hace muchos años. Axel Kicillof estaba citando su militancia en TNT. Mariano Recalde, peronista. Fue presidente del Centro de Estudiantes del Colegio de Buenos Aires. Y hay que ser, desde el peronismo, tener la capacidad de convocar a los compañeros de estudiantes. Bueno, no me han presidente. O sea, son militantes todavía. Son capaces, son militantes. Y además, son transparentes. Mariano Recalde, cuando dice denuncias por el soborno de los tickets de canasta, el que hizo la Cámara Oculta fue Mariano. Entonces, la verdad que uno tiene que tener la fortaleza que tiene Cristina para no entrar a contestar. Y no bajar al nivel de ofensas, de descalificaciones, con que recurren normalmente tibios y troyanos. Es decir, nacionales y extranjeros. En el marco del conflicto que está la relación entre el gobierno y la CGT, también esta expropiación significó un comunicado. ¿Esta relación es porque usted me dijo que iba a hablar del petróleo, el petróleo es negro y Moyano es negro? No, no, no. No, porque también se expresó un comunicado a la CGT que también reivindicó. Y bueno, pero es una cuestión de Estado. Otra cosa son las diferencias de roles. El rol de la Presidenta de la Nación es gobernar para todos argentinos, elegir sentido de oportunidad, ver cómo acomodan los dirigentes. El rol del dirigente sindical es defender los derechos y intereses de los trabajadores. Y acá hay una dificultad de agenda con el gobierno. Lo que uno tiene que hacer no es profundizar esa diferencia, sino tratar de ver cómo acortar esa diferencia porque evidentemente, si algo fue útil a nuestro país, y si una de las cosas que fueron útiles en nuestro país, al gobierno, al movimiento obrero, a la CGT, fue esta alianza estratégica que a partir del 2003 se armó entre el gobierno nacional y la CGT. Yo, frente a todo lo que es al leña al fuego, tengo un montón de extinguidores a mano. Claro. Y en ese sentido, digo, se discutió un poco el rumbo y quizás esto sea uno de esos puntos de acercamiento, ¿no? En ambas posiciones. Sí, la Malvinas pasó lo mismo. Estuvo en primera fila, la Malvinas no, no. La capacidad de separar la paja del trigo la tiene Moyano, la tiene muchos compañeros, obviamente Cristina también.